¡Chino! ¡No hay mundo, ya! ¡Esta es amiga, ya es libre! ¡En el torrente de Bellino! ¡Aquí están los grandes artistas! ¡Y que viene del hermoso Valle de la Arena! ¡El sueño de la nación y de Palabras! ¡A los Bumbranos! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! ¡Sienten bien, colegias! ¡Buey! ¡Aquí está la guitarra! ¡Buey! ¡Ey! ¡Bajá! ¡Vamos a cantar unos décimos a mi caba! ¡A los amigos que les gusta el deporte de las! ¡El deporte de coleo! ¡Ya que nosotros nos criamos en el campo! ¡Nos convertimos en gente temprano! ¡Ey! ¡Bajá! ¡Ustedes ahí! ¡Ajá! ¡Ustedes ahí! ¡Bajá! ¡A los amigos que les gustos te gusten! ¡Se traele llegar! Si tú me dejas, mi amor, me acabas, no me dios El motiolo se llamaba, aquel caballo amarillo Que yo corría por el brillo, cuando a la finca viajaba Por los pasos caminaba, bajo el sol como tesoro Mejor que el caballo moro, mejor que el caballo gris Que yo me sentía feliz, chameando el gran novio Hoy nos vamos a quitar los brazos de mis ojos arriba Que el hijo de la familia, el mundo Vamos a quitar su nuevo sentimiento A mandarle el saludo, a su hermana, a su padre A la hija y a la hija, a la hija y a la hija y a la hija y a la hija Con la arena, con flores, con carano, con barrio, con la sinfonía ¡Emos ahora! El grupo de fuerza activa A la hija y a la hija y a la hija y a la hija, a su madre ¿Qué digo yo como fue? Sí, la hija y la hija y la hija Con la mujer, Con la mujer, la hija y la hija y la hija Oh, Peñalú, ella sí quiere lo que es que no puede Oh, Peñalú, ella sí puede lo que es que no quiere Ella sí quiere lo que es que no puede Ella sí puede lo que es que no quiere ¡Vamos! Cuando yo pequeño estaba, profe Cuando yo pequeño estaba, era mi mayor soporte Un caballo de transporte que a la escuela me llevaba El chindiqui se llamaba, que me regaló mi abuela Llegó un tiempo que se anhela, que no se puede olvidar Y no solía llevar a los turcos a la escuela ¡Qué rico, madre! ¡Qué le dejaba, mujer, mujer! El profesor Villa Muñe El hombre que ponía el equipo de su amigo Cuando veníamos a San Cristóvito våra A la fiesta, patronal A la gente de Chumi, el carnet mundo Y todos los años participando A su patronal el saludo, cariñoso ¡Ei, carnet, juji, juji! ¡Ajá, juji! ¡Ajá! ¡Gracias! 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 Era un chico molentero y un carro fue una movilienda y para ir a la tierra fue mi mejor compañero. un caballo jornalero Y que rápido llegará, nos amamos para Cazar la caída y saca, para correr una vaca Y sabía que esto ganará Gracias, compadre, dale, 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 papá, no te ven, gracias, compadre Con el apoyo A esto, a los guasajes A los míos, a los míos, a los míos Gracias, gracias A los profesores míos, a contestarnos su residencia ¡Ey, claro, espadre, amigo, eh! ¡Ajá! Lastimosamente no podemos contestar los guasajes Vamos a este tiempo, venganse a hablar Cuálita, grande, espadre, dale Y en vivo Gracias, gracias Parece que voy llegando a Pello Valle del Alemán Los ojos muy modernos son los que me están bajando Son los que me están bajando, son los que me están bajando Llegaba con el guerrero y a mi tierra preguntaba por él Y me contestaba que andaba allá por el frío Le pedían ver para un hilo, las gafas y el pico de oro Le decían yo no me morro, voy un plástico allá arriba Y por un bajo me iba, ya me han vuelto a morir Y por un bajo me quedan los que me están bajando ¡Vamos muchachos! ¡Venidiendo! ¡Gracias! 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 Si supieras mi moreno, lo mucho que yo te quiero Si supieras mi chorito, lo mucho que yo te amo Si supieras mi moreno, lo más contento que quiero Si supieras mi moreno, lo mucho que yo te quiero Si supieras mi chorito, lo tanto que yo te amo Te di que una golemosa Te di que una golemosa, muy brillante su pelaje Cuando me iba de viaje, tu fin se veía hermosa Yo me sentí orgullosa, cuando a la fiesta llegaba Todo el jugo me miraba, como una canción completa Y al pasar por la deserta, el chistín me la botaba ¡Ajá! ¡Gracias! 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 Al permiso estrella ¡Vamos a la gente deMP! Me ha apoyado, mi amigo de Irumela Pedro La Másel! Faltrow, a todos que no television se me alabés Y agujo per какой Porque este país se ronda la es economica Que toque el mago costeño, que suene la unión La que yo con empeño, le dedico esta canción A la tierra que más quiero, que llevo en mi corazón Tierra de mujeres bellas, de gente trabajador Que playas encantadoras, desde el caballo hasta la arena Del cacao andaladero, de restringue al cobachón La hermosa vegetación, del cerro rollo y montal Como guardián natural, del valle en su dimensión Como guardián natural, del valle en su dimensión Que hermoso se ve ganado, en pedro como en mariaco Que hermoso se ve ganado, en pedro como en mariaco Tranquilo, más te he ganado, después de haber escampado Deja un gran día unida, hasta allá no caminar Canto a mi tierra bonita, que jamás podré olvidar Canto a mi tierra bonita, que jamás podré olvidar Canto a mi tierna No, 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 no Hoorah, cuándo salen cuando dasito más contigo Todavía yo no me diga celo Oh, no, 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 si hay Hu there R Cuando la finca llegaba, tomaba agua el caballo Y relinchando del mayo, como queremos saludar Yo la cabeza agachaba, fue el jinete de vapor Y el placer de eco sonoro, en el monte se perdía Yo la finca recorría, cambiando el gran murió Yo la finca recorría, cambiando el gran murió Yo la finca recorría, cambiando el gran murió Y el placer de eco sonoro, en el monte se perdía Yo la finca recorría, cambiando el gran murió Yo la finca recorría, cambiando el gran murió Si supieras mi margen, lo mucho que yo te quiero Si supieras mi chorrito, lo mucho que yo te amo Era un bonito por ser Era un bonito por ser Un rato lo acariciaba, y así me encontraba Cuando salía pasear con él, yo no olvido el tiempo aquel Aunque hace rato pasó, lo que conmigo y yo Tan solo eso me acuerdo, solo cada otro recuerdo Ueno, el niżuero del fin del mundo Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video